Facua Consumidores en Acción ha denunciado a Comapa, la mayor distribuidora de ibéricos de España, proveedora de Carrefour y titular de la marca de jamones, Sierra Alpujarra, ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, por vender jamones de Polonia como si fueran de Granada. En la etiqueta de estos jamones se indica literalmente jamones, Sierra Alpujarra, Granada, jamón curado. Según ha denunciado la Asociación de Productores de la Alpujarra, los jamones comercializados bajo esta marca provienen de cerdos criados en el país polaco, cuya carne ha sido curada y envasada en otras provincias españolas como Segovia, pero no en ninguna de las localidades de la Alpujarra, Granadina. Facua indica que el etiquetado de estos productos puede provocar que el consumidor los adquiera bajo la creencia errónea de que el origen del jamón y su curación se encuentran en Alpujarra, Granadina, cuando no es así.